Traigo la sangre caliente Voy a cantarle a un valiente que no ha conocido el miedo Y que lo sepa la gente es de Patambo Guerrero Su tierra que tanto adora es la región calentana Hoy vive en Atlanta, Georgia, de la Unión Americana Por libras vende la gloria, miles de dólares gana Su nombre es Rafael Camacho, amigo de los amigos En tierra de los gabachos salió a rifar su destino Y vio que el producto blanco le retencanta a los gringos Ahora ve el Camacho y que no falte la Navidad Le achacan una y mil cosas por pura envidia sin duda Y si es que corta la coca lo que hablen poco le apura Con que esté un poco picosa que nadie la vende pura Han dicho que debe muertes, quisieran descomponerlo No se lo dicen de frente, saben como mueve el dedo Carga una super o nueve, como el mejor gatillero A bordo de sus carrazos viene a pasear a su tierra El señor Rafael Camacho les da su mano sincera Y a los que se portan gacho, el los mata y los entierra Y a los que se portan gajo, el el agua se volven a la vida